Como Como Sería el poema Que pudiera decir Lo indecible Como Eludir las palabras Las palabras erradas Y dar en el blanco Certero Yo no entiendo De nada Solo puedo Sentir Una Suave caída Caída Libra hacia ti En el Aura de tus Ojos Caer Flotando Y respirar Yo Me rindo Ante esa Belleza Y ante esa Fuerza Aunque Efimera Fuera Que se Que se Con Con Los Con los Venus Un Espejismo Fuera Yo no entiendo de nada, solo puedo sentir Una suave caída, caída libre hacia ti En el aura de tus ojos caer flotando Y respirar, y respirar Promotores de ser humanidad A costa de seres perdidos Más caras que solo mienten Yo les doy amor, hacen lo mismo que yo Recuerdo cuando niño correr en el campo brillante Nubes y arreboles que pintan un cielo excitante Tormentas que van creciendo en un plano distante Mentiras del satelital Uh, lagartos y surzales Y tú, un destino espectacular Romeros y lavandas perfuman la tarde en aranjas La tía que se asoma y grita comida servida Se guardan las gallinas, contraste entre cerros reinantes La noche en la noche no es artificial Luna, 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 luna La tifondiza está quedando solo No les compro sus frutos muertos, frutos que ya no entienden lo que les pasó, que nos atravesó. Promotores de pseudo humanidad, a costa de seres perdidos, más caras que solo mienten, yo les doy amor, hacen lo mismo que yo. Les doy son. Lezoy Luna 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 Paso día y noche adentro trabaja En esta mina de oro corporativa Dejo mi sudor y toda mi vida Ríos minerales y gemas preciosas Las horas gozosas, las horas felices No las encontramos por más que buscamos Y nos revelamos a nuestro destino Pero al otro día otra vez reunidos De sangre la beta estamos entregando De sangre la beta estamos entregando Es como una venda que sobre los ojos Y sobre todo nuestro entendimiento Como mal agüero aquí nos sople el viento Que se lleve el sufrimiento y la pesadez Que esta vez nos ha tocado a la espalda Porque será que esto Dios nos manda Pero a los amos no les quita nada Será que son socios y reparten todo De sangre la beta estamos entregando 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 De agua la beta estamos entregando De tierra a la Vete estamos entregando De vida a la Vete estamos entregando De aire a la Vete estamos entregando De agua a la Vete estamos entregando De tierra a la Vete estamos entregando De sangre a la Vete estamos entregando De aire a la Vete estamos entregando De agua a la Vete estamos entregando De tierra a la Vete estamos entregando De fuego a la Vete estamos entregando De Reich negativa, alimentación y alimentación y de necesidad De sangre a la Carta al borde ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!